Durante el último mes, por lo menos cuatro personas que utilizaban una bicicleta sufrieron accidentes en carreteras de Pérez Celedón. Esa estadística, sumado a la cantidad de personas que usan ese medio de transporte en el cantón, motivó a que se conformara una comisión que busque alternativas para una convivencia sana en nuestras calles. Vamos con vallas, vamos con calcomanías, vamos con camisetas, vamos a organizar, la idea con esto es hacer una marcha por lo menos durante un mes, durante cierto tiempo, para que esto vaya quedando también y lo vayamos asimilando como parte de todo lo que hacemos acá en todos los meses, parte de las ideas que tenemos para hacer esta campaña. La idea es que podamos convivir, concientizar a la gente porque en realidad en la bicicleta no es la bicicleta, para un ser humano, un papá, un tío, un abuelo, un hijo y somos muy vulnerables, muy muy vulnerables. Cualquier accidente, cualquier cosa, no se levanta, la bicicleta está buena y no está todo fracturado. Somos muy vulnerables porque no hay quien nos proteja. La semana pasada se hizo la primera convocatoria para conformar una comisión. Se hizo un primer acercamiento, compañeros, papás de ciclistas, un poquito de empresarios, este Comité Cantual Deportes nos está dando el apoyo. La idea es eso, es crear una campaña, tal vez hacer un poco de hincapié en que solo hay una ruta a dos, solo hay tres, cuatro vías donde podemos entrenar o practicar lo que nos gusta, tenemos que compartirlo. Hicimos la primera convocatoria, dichosamente bastantes personas nos respondieron, y personas muy serias acá en el cantón, y la idea de ayer era hacer una comisión para ya de manera más formal darle pie a este proyecto y poderlo organizar a como queremos y con todas las ideas que tenemos. Entonces ya la segunda parte que viene es hacer las reuniones, la comisión que se formó el día de ayer, y ya aterrizar un poco más las ideas y asignar las diferentes funciones en lo que va a consistir esta campaña. Del lado de los ciclistas, tienen claro que la convivencia sana tiene que ser de ambas partes, conductores de vehículos y los pedalistas. La campaña no es solo concientizar a los choferes de vehículos, o de motos, o de camiones, es también nosotros, nosotros como ciclistas, los que van a trabajar en su bicicleta, los muchachos que están empezando, es concientizar a ellos también de que hay leyes que hay que respetar, tenemos que andar las luces adelante y atrás, sea día o sea en la noche, tenemos que respetar los semáforos, respetar los sedas, es como una, yo lo veo como un tema de concientización de ambos lados. Hay menores de edad que salen aquí con su bicicleta y no tienen ni idea de lo que son las señales de tránsito, no saben que tienen que respetar las luces rojas del semáforo, no saben lo que es un seda. La campaña va también enfocada en esa educación hacia los menores, son charlas, asesorías, pero es todas las partes, es un tema integral acá que tenemos que ayudarnos entre todos para convivir en la carretera. Y es que cada día la cantidad de ciclistas que usan la Ruta 2 y otras carreteras en el Cantón aumenta. Es un tema que todos tenemos que ser conscientes de donde estamos, de que el tema de las bicicletas va a ir creciendo porque es un nuevo transporte más barato, el tema de salud, todo eso va a ir creciendo, tenemos que ir desde ahora creando una convivencia sana, donde va a haber accidentes, van a haber, eso es inevitable, pero con estas campañas queremos minimizarlos y vivir en paz en la carretera. Aquí es un tema de educación vial, tanto para los ciclistas como para los conductores de vehículos, que todos compartimos la carretera. Ayer lo mencionábamos, nosotros aquí en Pérez de León tenemos una de las vías más peligrosas a nivel país por donde se permiten andar en bicicleta, y eso muchas veces, quizás como somos acá en la zona, no nos sentamos a analizar que realmente vivimos en esa situación todos los días, y tenemos que pasar por esa vía en bicicleta, los que practicamos deporte todos los días. Y de ahí consideramos que sí es de suma importancia educarlos, y también otro de los aspectos importantes que mencionamos el día de ayer, la cantidad de jóvenes que practican ciclismo acá en la zona es grande. Este fue uno de los accidentes que sufrió un ciclista en Palmares de Pérez Celedón. Gracias. 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 Gracias.